Hehehehe LARAMAN Phehehehehe Damas y caballeros aquí la nueva parodia de LARAMAN Lara Man Oh yes LARAMAN No 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 yo no quiero estar escuchando a ese malcriado hijueputa ASPRAC Ella se me aparece Reclamando de la nada Solita se crece Si solo fue el polvo de la semana Solo putear me quiere De día y madrugada Que puercas ellas se creen Si nunca hemos sido nada Me trata de imbécil La tóxica Por todo show arma Me tiene a verga Que a que hora llegue Que a quien salude Que a que hora llegue Todo quiere saber ¿Qué te pasa? Vela la mejor Si andaba buscando un mandilón Amenaza a tirarse del carro Porra no me hagas meterle un vergazo Mejor andate a la pi Tu capricho no cumplí No controlará mi dick Tampoco dejo de hablarle a ninguna bitch Tuitea que fiel yo nunca le fui Ni que fuera estar esposito a la chela de elite Cree que a mi me controla esta pija loca Pasa por meterse la coca Ey Mírala como provoca Que la mande a la porra Cree que a mi me controla esta pija loca Pasa por meterse la coca Ey Mírala como provoca Que de un verga eso la de choca Me trata de imbécil Me trata de imbécil La tóxica Por todo show arma Me tiene a verga Que a que hora llegue Ey Ey Que a quien salude Ey Ey Que a que hora llegue Ey Ey Todo quiere saber Ey 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 Que te pasa Pela la mejor Que te pasa Pela la mejor Que te pasa Pela la mejor Pela la mejor Ey Cree que a mi me controla esta pija loca Loca, 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 loca Cree que a mi me controla esta pija loca Loca, 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 loca Ey 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 Que vergueo Mi paciencia Ey Lara ma 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 man Ey 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 Lara ma 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 man Ey 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 Hijo Hijo Que putas te pasa Que estas saltando Estaba soñando que tenia una novia mas toxica que el coronavirus No es tu pendeja Vamos a comer paliadas Venite Pasión B Una baleada Me trata de imbécil la toxica por todo show arma me tiene a verga que a que hora llegue ee, ee que a quien salude